No se puede... Hoy es un día hermoso, 16 de septiembre, vamos a celebrar que somos mexicanos y cómo podemos celebrar con nuestras dos bebidas que nos caracterizan como mexicanos, el tequila y el mezcal, pero acompañado de antojitos mexicanos. Así es que quédense en este programa de 16 de septiembre para celebrar Viva México, señores. ¿Me acompañan? Hoy va a ser fácil, sencillo, porque vamos a tomar tequila blanco y añejo. Tequila artesanal, del tequila que tengan, el que les guste, es momento hoy de sacar su tequila. Mezcal blanco o joven y este es reposado o espadín. Todavía no sé mucho de mezcales, pero dicen que para todo mal, un mezcal y que para todo bien, también. Así es que hoy no vamos a hacer la excepción porque estamos muy bien, estamos contentos, estamos de fiesta y así es que vamos a celebrar como se debe. ¿Y qué nos puede faltar? Una margarita. Margarita, pero ¿de qué creen? De tuna, de tuna con un toquecito de granada deliciosa. La vamos a hacer con el tequila blanco. Y para acompañar todo esto, vamos a hacer antojitos mexicanos. Sopecito, flacoyito de maíz azul y nuestro maíz amarillo. Con nuestras salsitas, que ya saben, cada quien sabe hacer su salsita como quieran en casa. Con quesito, cebolla, cebollita morada. Y los vamos a preparar bien ricos y deliciosos. Creo que hoy, ayer ya nos comimos el pozole. Yo creo que hoy es buen día para tomarnos los mezcales y los antojitos mexicanos. Así es que vámonos rápido. Y vamos a ir poniendo nuestros antojitos. Yo ahorita vengo con el mezcal. Los voy a poner en nuestro comal con un poquito de aceite. Para darles una freidita. Estos son de requesón, haba, frijol. Y no se compliquen. Háganle como yo. Compran en el mercado y ya están hechos. Tampoco se trata que el 16 de septiembre nos levantemos todos cansados y desvelados. Y luego todavía a ponernos a hacer flacoyos y gorditas. No, tampoco. Aquí los ponemos todos. Vamos a darles otra pasadita de aceite. Les voy a agregar un toquecito de sal. Para que agarren saborcito. Y aquí voy a dejar esto a que se dore un poquito. Mientras, vamos a ir preparando nuestro mezcal. El mezcal va muy bien con la naranja. Así es que vamos a poner unas rodajitas de naranja. También pueden ponerle limón. Vamos a darle gusto a todos, ¿no? Yo conseguí estas en el mercado también. Son unas charolitas. Y a mí me gusta el que es reposado. Vamos a ponerlo aquí. A ver la medida. Chiquito, poquito. Porque es bendito. Tampoco queremos que sea un gran... Vamos a poner nuestra servilletita de Viva México. A tu ladito. Mezcal, listo. Con naranja y sal de gusano. Qué rico. Ya se les antojó. Y yo puse estas dos medidas de tequila. Porque uno es sencillo y el otro es con cara de doble. Así es que depende cómo lo quieran tomar. Yo puse el limón eureka y el limón, nuestro limón verde. Voy a poner de los dos. Para que se vean lindos. A ver si de aquí. Ya agregamos un poquito de sal. Sal blanca. O si tienen alguna otra sal de su preferencia. Voy a ponerle así como un... Un montoncito de sal. Solamente. Para aquel que se le antoje. Y... ¿Qué prefieren? Sí, ¿verdad? Sí. Ámbanos con este. Muy bien. ¡Ah! Lo logré. Vamos a servir nuestro tequila. Añejo. Se vale. Y en este que saqué, vamos a poner la sangrita. La movemos. Esta también es artesanal. Natural. Y esto es como una mezcla que se hace de jugo de tomate con chiles, pimienta. Así es que aquí ya tenemos este. Nos falta la margarita. Esta margarita es una delicia, de verdad. Pocas veces lo hacen, pero es la margarita de tuna. La tuna es la fruta que dan nuestros nopales mexicanos. La hay en roja y la hay en este color verde hermoso. Para la margarita de tuna, vamos a necesitar tuna. Igual, cómpralas en el mercado o en el supermercado, también las venden. Ya peladitas. Limpiecitas, sin problema. Unas gotitas de limón. Chelito. La tuna tiene mucha agua y también tiene mucha azúcar. Y tequila blanco. Vamos a ponerle... ¿Ya vieron el nopalito? Ahora sí que hasta arriba. ¡Viva México! ¡Claro que sí! Ahí está. Si tienen goma o jarabe, le pueden poner un chorrito de jarabe. Si la quieren un poquito más dulce, yo prefiero no, porque ya con el azúcar de la tuna es más que suficiente. Volteo tlacoyitos. Ahí van. No quiero que se me vayan a quemar. Solamente los quiero doraditos. Ya los voy a pasar para acá. Vamos a hacer un plato con este chilito, este con limón y sal que tenemos. Chilito piquín. O de estos chilitos que venden en el súper, le vamos a poner limón a toda la orilla. Vamos a hacer un escarchado. Hay quien tiene un platito especial, pero pues yo como no lo tengo, estoy aquí poniendo todo el chilito en este plato extendido. Y lo que vamos a hacer es que vamos a escarchar. Ahora vamos a colar la margarita de tuna. Ahí vamos a colarla. Bueno, ahora solamente nos falta agregar unas granadas al fondo de nuestra margarita. Ya están nuestros antojitos mexicanos. Vamos a poner... Ya está full y quiere comer. Vamos a poner crema. Que a los mexicanos nos encanta la crema. Le ponemos a todo crema. Poco no, hasta la sopita de fideo. Crema. Todo con crema. Nos encanta. Ay, de verdad ya se me está haciendo agua en la boca. Esto está buenísimo. Delicioso. Ahora vamos a poner quesito, queso de rancho, requesón, queso cotija, el queso que tengan. Esto es súper mexicano. Nos encanta. Salcita verde que lleva tomate verde, chile serrano, cebolla a la licuadora. Hay quien le agrega cilantro. A mí me gusta más natural. Me gusta ponerle el cilantro natural. Esta es salsita molcajeteada. Ponemos el molcajete. Y en el asador, así como asamos los chiles, los ponemos en la lumbre. Tomate, chile verde, cebolla. Le pueden agregar medio ajito. Y ya queda su salsa molcajeteada. Vamos a poner cebolla morada. Vamos a poner cebolla morada, que ya saben que amo la cebolla morada. Me encanta. La ponemos linda para nuestros antojitos. Y cilantro, no puede faltar. El verde. Guau, qué delicia, qué delicia. Y podemos agregar todo esto en la mesa. Podemos poner más cuando vayamos. Podemos agregar todos los complementos de nuestros antojitos mexicanos. Los ponemos a la mesa para que se los pongan a gusto. Y ya tenemos listo todo. Nuestro mezcal, nuestro tequila, antojitos mexicanos, nuestra margarita de tuna con granada, escarchada con chile pequeno. Qué rico. Y no puede faltar lo dulce, el postre, nuestros postres mexicanos, nuestros dulces, acitrones, chupirules. ¿Quieren verlo? La cocada, la alegría. Vean nada más. Para consentir a nuestros chiquillos, qué orgullo ser mexicana. Celebremos México. Felicidades. Te voy a probar esta delicia. Salud para todos. Guau. Deliciosa. ¡Que viva México! Y no olviden suscribirse a mi canal, pónganme todos sus comentarios, toquen la campanita, díganles que les gusta mucho, recomiéndenos y háganos todos sus comentarios. Cuéntenme qué les está pareciendo todo este mes patrio con nuestros programas. Nos faltan todavía más, así es que seguimos en Cocinando y Celebrando. Me despido de todos ustedes. Yo soy Elizabeth Álvarez. Salud, amor y trabajo. Adiós. Voy a probar. Está buenísimo. Y ya está. Un saludo. ¡Chau!